Como parte de la estrategia para la detección de casos COVID-19, el Ministerio de Salud ha comenzado a distribuir 50.000 pruebas rápidas o de antígeno en los servicios de salud a nivel nacional. La prueba rápida de diagnóstico no se puede aplicar a cualquier persona. Se utiliza únicamente en pacientes que tengan de uno a seis días con síntomas de la enfermedad y son sospechosas de ser portadores de COVID-19, según informó la cartera. El tiempo promedio para los resultados de cada prueba de antígeno puede ser entre 20 y 30 minutos. Esta semana se repartieron 50.000 kits a nivel nacional, esto en base a una distribución que ha hecho el Viceministerio de Atención Primaria con su equipo en base a la incidencia de casos que se tienen en cada uno de los departamentos. Estas entregas se hacen de forma, de forma semanal o dependiendo de la demanda que se va teniendo. Con este procedimiento se busca detectar a través de un hisopado de nariz una infección activa del coronavirus. Si el resultado es negativo y la persona tiene síntomas, será necesario confirmarlo con una prueba PCR. En una demostración que se realizó en las instalaciones de la Dirección de Salud de Guatemala Central, se pudo evidenciar que pese a que se tamizaron a tres personas, nunca el personal se realizó el cambio de guantes como parte de los protocolos para evitar contagios entre los sospechosos. De las tres muestras que realizaron, una dio positivo. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.